Muy bien, seguimos en nuestra casa y le recordamos que la profesora Miladis López tiene para usted unas excelentes guías y ha pedido a todo el público la nueva edición de lo que son los pijamas variaditos número 4 que tanto me lo pidieron la guía de blusas grande que es un curso que todo el mundo necesitamos hacer la guía de pijamas para niños para los varoncitos para las niñas ok la guía la guía de blusas pequeñas para las chicas de la casa ok ahí está la pequeña segundo nivel aquí está blusas 4 que es el tan exitoso curso para todas que la profesora está dictando súper 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 cómodas y la guía de pantalones grandes aquí está todo esto es una pequeña pequeña parte de todas mis guías porque hay pantalones pequeños pequeño quiere decir sml tienen gotallas grandes igual de las pijamas grandes pequeñas blusas de todo tengo un poquito que maravilla les recordamos que el próximo 14 y 15 de noviembre aquí en el hotel esperia en el waltry center de la ciudad de valencia tenemos la tercera expo nuestra casa navidad y el stand de nuestra querida profesora miladis es el 8 y el 9 en la entrada a la derecha así que no se lo pierdan porque les cuento que tenemos mucho tiempo trabajando para que usted recibe lo mejor de lo mejor en este evento que valencia y sus alrededores se merecen claro que sí así es profesora linda que va a ser bueno listo entonces vamos a enfrentar derecho con derecho listo aquí y voy a coser ahora delante perdón espalda de la blusa con espalda de la falta fíjate que si la blonda estira mucho no le voy a estirar porque no me va a coincidir luego con la con la falda debo llevarla planita ok sin estirar ella va a tener su caída allí sin estirar sin estirar no estoy estirando nada listo y ya tienes la parte de la espalda de nuestro vestido exacto qué tal miren que es muy fácil son demasiado perfecto todos los modelos de verdad que si son muy fácil no se van a no van a tener no se van a enredar incluso yo digo que las principiantes porque señores que me dicen pero tengo que tener conocimiento de costura no allí va a aprender porque todo es muy es muy fácil está bien perfecto luego tengo el delantero si se fijan aquí en el delantero tienen también el corte parecido al de la falda entonces la blusa tiene una pinza aquí en el contorno a nivel del busto tiene una pinza que es lo que voy a hacer primero cerrar las pinzas vamos a enfrentar derecho con derecho ya tengo aquí los piquetes tengo hecho mi piquete donde va a ir la pieza en el patrón le trae su marca su indicación donde está el tacho en la pinza y no la corta simplemente la cierran así para que no se les vaya a dañar la que va aquí debajo del hombro no se les vaya a dañar la la blonda de la profesora cosa de la segunda pinza que es repetitivo les recuerdo el número de teléfono de profesora milady que ese 0 4 14 5 8 4 3 7 9 5 17 9 5 0 4 14 5 8 4 1 7 9 5 para que lo tomen nota y lo guarden para que se comuniquen con ella al finalizar el programa ahora sí profe ok luego me alcanzas el delantero por favor como no entonces viene ahora la falda al que vamos a hacer encontrar esta ok entonces esto también nos coincide igual derecho con derecho para acá y necesito que esto me quede aquí ok y vamos a pasar aquí costura recta igual no debo hacerle fuerza ni estirar la blonda simplemente planita sencillito allí y vamos aquí hago que el delantero aquí con este me coincida y me queden igual voy a pie de máquina igualito por acá aquí se me olvidó marcar las pinzas de éste listo luego que ya tengo listo este que es el delantero aquí ok puede ser el vestido sin manga y ahora vamos a colocar derecho con derecho y cerramos hombro del vestido y qué fácil bueno tú lo haces ver fácil milady qué tal entonces la chica tiene saben que a fin pasa cuando tu hija va a cumplir 15 años obviamente el salón entero va a cumplir 15 años claro entonces obviamente no pueden son los mismos niños girando en toda la fiesta tienen que ir mínimo con vestidos diferentes o con el vestido con detalles alteraditos para que no se vea el mismo así que que usted sepa hacer esos vestidos imagínese lo que se ahorra de verdad que sí mira entonces mira sonia luego voy a cerrar los hombros en todo caso ya que usted en casita le van a pasar su zig zag después que pasan costura recta ok ok vamos asegurando aunque yo tengo que descocerlo debería dejarla así ok listo entonces luego de unir la falda con la blusa cerramos los hombros y ya tenemos aquí el vestido muy bien entonces yo como les dije es al gusto y el queda muy bonito anexándole un cinturón ajá como no es lo que le da como ese toque el toque exacto entonces luego ok si lo queremos sin manga simplemente cerramos los costados y cosemos un vivo del mismo color de la falda a la blusa el caso de las mangas ahora vamos a hacer aquí las mangas las mangas son tres cuartos ok busco derecho con derecho vamos a ver si tenemos en esta manga delantero y trasero y lo vamos a buscar aquí ok un poquito nada más si yo veo que esta es pequeña y esta es grande ajá es porque esta es delantero y esta es espalda ok entonces busco aquí abro la el vestido es conveniente siempre nos dice que la la manga se ponga mejor con la pieza abierta esa es una recomendación que nos das permanentemente en tus cursos Miladio si va la manga abierta abierta bueno ahí va pegando la profesora la manga mientras ella va haciendo este trabajo nosotros vamos a hacer un pequeñito corte y al regreso seguimos armando un vestido espectacular para que usted quede lista ya para estas navidades ya volvemos y ah i